¿Y no puedes desloguear y volver a loguear a ver si cuela? Eso nunca funciona. Se te rompe el cliente directamente, ¿no? Aparte que no puedes entrar, nada te garantiza que puedas... O sea, es que él no puede volver a entrar. Nada te garantiza cuando vuelva no se queja en sí. Tengo... Estoy sin cap, o sea que, no sé. Y tenías gusto para saltar, o sea que, ahora te diré. Jumping, LOL, no sé, no sé. Porque estoy al 50% de estructura, ¿eh? Qué suerte que tienes, cabrón. Pues no sé, él pone jumping. El caso es que no sé ni de quién es el sino, ni de qué estación está, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pongo jumping y además me estoy moviendo, o sea, estoy fuera de siegue. Pues estoy a 40 mil, aunque yo me doy los cañones fuera, pero yo me estoy moviendo. Pero te pone, ¿dónde pone jumping? ¿Te pone dónde, no? Jumping to bacon. Ah, guau. Igual sales en... Bueno, ya lo veremos. Tienen unos 5 minutos y lo sabemos. De todos modos, estoy... A mí todavía no me ha devuelto el control. Pero a través de la vez ya no me encuentro que el sino bueno, te han pagado eso, ¿eh? ¿Estás en 9K? ¿A qué sino has saltado? Yo qué sé. ¿Corredor queda en algún sitio? Sí, no, me ha cargado el grip. Siento decirte, Yador, que el sino era de Pedro y trae peligro, ¿eh? Era AG8, que es una estación que es fácil bloquear. Si hago script me puede petar el PC, pero venga. No, no hagas script bloquear y luego lo haces, tío. ¿Qué haces? Pero, Yador, teniendo el grupo de WhatsApp, habla con el móvil, cojones, no te compliques la vida. Se me está cargando el CAP. Ya debería estar en el otro sistema. Yo morí entrando, tú morirás saliendo. Engañador, ánimo. Pero va porque saliera el Killmail como que te han matado, pero tú no han servido la nave. O que te hubieran matado y el Killmail hiciera que estás en G, ahí estás en G, guión. Ok, K, ese problema está progresando. En G, guión 8 tengo que estar. ¿Quieres que bloquee el Killmail que está a un saldo y mire? Sí, míralo porque es que de aquí ya que me devuelvan, puede pasar minutos hasta que me vuelvan el control del bicho. Bueno. De todos modos, ya si me matan en G8, sin yo poder haber hecho nada, ya sí que es un ticket bueno, ¿sabes? Ok, chicos, vamos a ir a mover, a dejar el sistema. Bueno, he hecho la foto. Ya espera que me salve para pasarla del grupo. Mierda, lo que ha dado el que no es, bueno. Yo tengo que ir con los otros también. Vamos, he tirado pocos bolas ahí, eh, fuera de la Google. No, pero espérate ya, yo quiero ver cómo lo quedo. Cuando logueas, estás pumpeado y casi muerto. A todo esto, el timer se le ha pasado a esta gente, ¿no? ¿O qué? No creo. Hazme que ha pillado al cliente, tío. No toques el cliente, Villador. Voy a tocar el cliente, Hoppo. No, no has dicho que este estaba... Sí. No toques, no sé qué, TPT. ¿Ya se han violado o no? A Hoppo sí. Ya, Dor, para variar, no muere miedo la capital ni a tiros. Estoy en G8 warpeando la estación. LOL. Yes. ¿Ahí estás ahí? Sí, pero estoy a un millón de kilómetros. LOL. User, join your channel. ¿Habrá muerto el Cino? No, si el Cino muere, se les da una gate. No, no se me ha olvidado. 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 Entonces hemos perdido la guerra ya, ¿no? Sí. Bueno. No, no se me ha olvidado. Tú, Hoppo, vete abriendo etiquetas de CP. Ya lo he hecho. Vaya bien, ¿eh? Sin salir del túnel y ha muerto. Sí. Pringado, tío. Cállate, cabrón. ¿Dónde va a triunfar? Está claro. Sí. Doqueado. ¿Dónde va a ser el Dredd en seis meses? No, ¿por qué lo tengo asegurado? Claro que... No, 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 no Gracias por ver el video.